Orale, chale, vamos a cantarle O cantarles Nomás no me dejes sonar Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Es imposible separarte de mi mente Me dan ganas de llorar y de besarte Si vives en el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente Ayúdame, Lu, ayúdame ¿A poco no? Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Es imposible separarte de mi mente Me dan ganas de llorar y de besarte Perdóname, mujer, si te he ofendido Perdóname, mujer, si me quisiste Perdóname, mujer, porque es muy triste Vivir apasionado y sin amores Pero hay que por eso Oye, Lu, nadie nos quiere a nosotros Perdóname, mujer, si te he ofendido Perdóname, mujer, si te he ofendido Perdóname, mujer, si te he ofendido